Cuando el metro termina de dar servicio, como a eso de las 12.30 horas, yo y una cuadrilla de hombres nos disponemos a trabajar en las vías. Esto lo hacemos a diario, los 365 días del año. Si mal no recuerdo, fue en el mes de agosto del 2001, cuando me encontraba trabajando en la estación del metro Pino Suárez. Eran casi las 4 de la madrugada. Yo estaba separado del resto del grupo. Caminaba sobre las vías para revisar que no hubiera objetos extraños que pudieran causar un accidente, cuando de pronto me topé con alguien que también hacía lo mismo. Aquello me extrañó demasiado, pues yo conocía perfectamente a todos los compañeros que laboran en estas áreas a esa hora. Así que le pregunté su nombre y su cargo. Mencionó algunos datos que efectivamente me hicieron pensar que era un trabajador. Lo dejé y seguí con mi trabajo. Él continuó revisando las vías hasta que lo vi perderse en la obscuridad y profundidad del túnel. Consideré oportuno anotar el incidente en mi reporte. Terminado el trabajo, mi jefe me mandó llamar. No me extraño, pues es parte de la rutina. Al llegar a su oficina, me preguntó por el nombre del sujeto que vi en el túnel. Cuando le conté todos los detalles de aquel extraño encuentro, sacó una enorme libreta donde están registrados los nombres, cargos y fotografías de todos los empleados que laboran aquí. Comenzó buscar entre los registros hasta dar con una fotografía. Me la mostró y me dijo, ¿esta es la persona que viste? Yo le respondí que sí. Entonces mi jefe me miró con una expresión fría y solemne diciendo, siéntate muchacho. El trabajador que viste tiene ya dos años de muerto y no eres tú el único que lo ha visto. Así que creo conveniente que no se lo digas a nadie para no despertar inquietud entre los demás empleados, o peor aún, entre los usuarios. Mejor será traer un sacerdote para que oficie una misa por su eterno descanso. Solo Dios sabe qué anda penando. Yo me quedé frío. No sabía qué decir. Mi jefe me contó que ese hombre había fallecido una noche mientras realizaba su trabajo, el mismo que yo hago ahora, en el túnel que está entre las estaciones del metro Pino Suárez y Zócalo. Un error técnico ocasionó que un vagón en movimiento arrollara a dicho sujeto, que murió después de una lenta agonía. Terminé entonces mi reporte de aquella noche y me fui a descansar. Días después, supe que otros de mis compañeros también lo vieron, siempre en el mismo lugar, a la misma hora y realizando las mismas actividades. Mucha gente nos cree locos, o que estábamos ebrios. O que tal vez lo inventamos. Pero no, no es así, porque yo lo vi. Esta es una de tantas historias que pasan en el mismo lugar por el que usted viaja a diario. Estos pasillos y túneles que a diario presencian el desfilar de miles de personas preocupadas por su salud, la renta, las obligaciones, la falta de empleo, tienen su otro rostro, aquel que causa terror y desconcierto. La próxima vez que viaje en el metro, permanezca atento, pues usted puede ser el siguiente protagonista de un hecho sobrenatural. ¡Gracias!